Aquí me tienen junto a la guapísima y encantadora Ida Ira. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, contenta estar aquí que si ella no se entiende, yo que no venía, digo vamos, vamos, vamos. Estás en casa, pero porque has estado olvida, estado olvida con tus proyectos, voy a hablar de proyectos. Este fin de semana, concierto, ¿no? Este fin de semana, en el puerto de la Cruz, en Tenerife, en Blanco Bar, a las once y media de la noche, hago un concierto. Cuando terminas aquí, te vas para allá a prepararte el concierto de esta noche, que bueno. Oye, ¿y en qué otros proyectos estás? Pues estoy preparando mi segundo disco, con mucha parcimonia, a veces, cuidando todos los detalles, componiendo las canciones y quiero, siempre, mira, nunca me conformo con la primera canción y digo, venga, otra vez, otra vez, otra vez. Así que espero que cuando salga les guste. A mí me está gustando mucho, me lo paso muy bien haciéndolo, pero... ¿Y hoy además, te invitan que si llaman? Christian Sao, que es de los Beatles. Pues, atentas porque me parece que se va a peinar. Las van a cantar mañana, por toda la Cruz. Oye, por cierto, mientras te preparas para que luego, inmediatamente, puedas cantar a nuestra gente, dejamos a nuestros espectadores con un solo de Sergio Dalma que he estado esta semana por Canarias. Amigos y amigas de Tres Presos, soy Sergio Dalma, me encanta estar con todos vosotros. No cambiéis de canal, escuchad este último disco que se llama Trece, que nos va a traer muchas sorpresas. Y buena suerte. Y buena suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!